... Iniciamos esta transmisión desde el Salón Simón Bolívar del Palacio de Miraflores. Justamente estamos atentos de la llegada del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros. Ya están acá presentes los integrantes del foro cívico a la espera del jefe de Estado venezolano, Nicolás Maduro, quien a esta hora, precisamente en compañía de la primera combatiente, doctora Cilia Flores de Maduro, reciben a los integrantes del foro cívico. Es el recibimiento también a Mauro Zambrano, integrante de Monitor Salud, William Requejo, presidente de Unión Vecinal, Queta Estefani, profesora universitaria, Enrique López Loyo, presidente de la Academia Nacional de Medicina, Feliciano Reina, presidente de Acción Solidaria, Mariela Ramírez, integrante del Movimiento Ciudadanos, dale letra, Ricardo Cusano, expresidente de Fede Cámaras, Luis Lander, integrante del Observatorio Electoral Venezolano, Pablo Zambrano, líder del Movimiento de Sindicatos de Base, y Juan Luis Sosa, académica, están acá presentes en el Salón Simón Bolívar del Palacio de Miraflores. Recordemos que esta reunión forma parte de la agenda de la Mesa de Diálogo Nacional con todos los sectores del país. El jefe de Estado venezolano ha reiterado su disposición al diálogo fructífero en base al respeto y al reconocimiento constitucional para avanzar en un trabajo articulado. Venezuela, además, se encamina hacia su recuperación económica y es necesaria la unión política para seguir preservando la paz en la nación. El presidente Nicolás Maduro ha demostrado su disposición a conversar con todos los sectores del país para el bienestar social en medio de las más crueles medidas coercitivas unilaterales aplicadas sobre Venezuela. Venezuela, el jefe de Estado ha realizado más de mil llamados al diálogo político, social y económico en términos de respeto y entendimiento con propuestas positivas para toda la nación y para el pueblo venezolano. Un importante encuentro que se da acá en este escenario en el Palacio de Miraflores. También los integrantes del foro cívico en reconocimiento pleno y absoluto al presidente constitucional Nicolás Maduro, quien además está en compañía del presidente de la Asamblea Nacional, doctor Jorge Rodríguez, así como también el diputado de la Asamblea Nacional, Nicolás Maduro Guerra, para lo que será una fructífera reunión de trabajo en base a esta agenda del diálogo nacional. Con esta información que nosotros podemos compartir con ustedes, hay que mencionar también que se da como parte de esta reactivación del diálogo que el pasado 7 de marzo el jefe de Estado venezolano lo anunciaba. Es la información, despedimos esta transmisión. De inmediato nos trasladamos al Palacio de Miraflores. Sí, muchísimas gracias por el presente avance informativo. Nosotros continuamos transmitiendo desde el Salón Simón Bolívar, ubicado en el Palacio de Miraflores. Hay información de interés que compartir con ustedes como parte de esta agenda intensa de trabajo del presidente constitucional Nicolás Maduro, que en estos momentos sostendrá una importante reunión con representantes de la Alianza Democrática para la ampliación del diálogo nacional. Es el saludo que le da el jefe de Estado venezolano a los diputados de la Asamblea Nacional, quienes están presentes, Timoteo Zambrano, Bernabé Gutiérrez, Luis Parra, Luis Romero, Juan Carlos Alvarado, José Brito, así como también Alfonso Campos. Hay que destacar ese llamado que el pasado 7 de marzo hiciera el jefe de Estado venezolano Nicolás Maduro. El gobierno bolivariano reanuda el proceso de diálogo. Textualmente dijo, hemos decidido reactivar con mucha fuerza el proceso de diálogo nacional con todos los sectores políticos, sociales, económicos, religiosos y culturales del país. En este contexto también precisó que el diálogo se va a reformatear. Vamos hacia un proceso más inclusivo, más amplio, que le tienda la mano a todos los venezolanos que quieran echar nuestro país hacia adelante. Remarcando que se trata de un encuentro de todos los sectores por la paz. Está presente la primera combatiente, la doctora Cilia Flores de Maduro. También el presidente de la Asamblea Nacional, doctor Jorge Rodríguez. Y el diputado a la Asamblea Nacional, Nicolás Maduro Guerra. Hay que destacar también las declaraciones del presidente de la Asamblea Nacional, el doctor Jorge Rodríguez, el pasado 15 de marzo. Cuando dice que este diálogo se da primero con la inclusión de toda la población venezolana, la participación de todas y todos los actores políticos y el clima de paz que se vive en Venezuela en estos momentos. También dio a conocer que sostendrán importantes reuniones con representantes de los distintos partidos políticos, empresarios, trabajadores. Una ronda de conversaciones para poder avanzar en el reformateo del diálogo nacional. Hay que destacar que más temprano el jefe de Estado venezolano recibió a integrantes del foro cívico. Y en esta oportunidad a los representantes de la Alianza Democrática para avanzar en este diálogo fructífero, sincero, constructivo en el marco de la recuperación económica del país. Ha sido el jefe de Estado venezolano quien ha tendido la mano a trabajar precisamente por el beneficio y el bienestar social. Es lo que nosotros podemos compartir con ustedes en esta importante reunión con representantes de la Alianza Democrática. Y de esta manera vamos a despedir esta transmisión.